que tiene muchos paralelos, quiere decir, muy rica, en que vamos a estudiar que todo, una cosa entra dentro de la otra y te va a enseñar a cada vez lo que empezamos en la relación entre marido y mujer. ¿Qué número estamos? Estamos en Nuntet, 59 párrafo Gimel, y es muy rica porque empezamos con la relación entre marido y mujer y cómo la mujer le puede enriquecer al marido y la obligación que tiene el marido de dedicarse a su mujer con lo que representa el matrimonio, los Kiddushin, y todas las obligaciones que tienen el uno hacia el otro. Y luego nos pasamos de ahí a un tema. Empezamos a hablar del Talmid y del Rab. Y ahí también vemos que hay una relación entre el Talmid y el Rab. Y claro, está aprendiendo, le está dando la luz el Talmid, el Rab al Talmid. Y el Talmid ayuda al Rab en abrirle el camino en este mundo, puesto que primero que está estudiando más Torah y luego también veremos a las personas que enseñan, puesto que están cumpliendo con su propósito en este mundo, y va cogiendo a la persona en nombre, quiere decir, personas saben, esta persona sabe. Luego hablamos del Shabbat ahora. El Shabbat también diríamos que es el mismo concepto, que hay un elemento de transmisión mismo dentro del Shabbat, que tiene un elemento masculino y femenino, que es de Mashpia y de Mechabel. Eso es lo que presenta el Shabbat, porque eso es lo que le pone la corona a Hashem y le pone la corona al trabajo del judío, quiere decir que no solamente que se casa y tiene Talmid, pero a través del Shabbat puede terminar con todo el mal. Y ahí el cuadrado este representa la verajá que le da al hombre, tanto a su mujer como al Talmid, y la verajá que le da el día a la noche del Shabbat. Y si el día, la noche al primer kitura es el Shabbat. Y representa cómo se extermina, cómo se deshace uno del mal, del mal. Lo que el mal siempre está atacando para que no se propague la Torah, para que no haya ni matrimonio, como ustedes veis. No hay matrimonio, a ellos no les interesa el matrimonio, al mundo al revés. Ellos quieren todo lo que es el contrario del matrimonio, que no haya Torah y menos que la enseñe. En Israel, por ejemplo, es imposible enseñar Torah ahora. No hay yeshivot, no hay nada. No te dejan. Como tú abras un shiú, viene la policía y te metes en la cárcel. Tan simple como eso. Y luego, el Shabbat. Cada día menos personas guardan el Shabbat. Porque todo el propósito es que tú no quieras guardar el Shabbat, que tú no tengas fe en Hashem. Habíamos discutido también un aspecto interesante, que lo que es el Pnimiut del Shabbat, en lo que es la mujer, la relación con la mujer, la luz que tú le vas a dar y al Talmid, es el Mishpat. Por eso habíamos dicho que el Cuadrao es el Hoshen Mishpat, que llevaba Harón. Y si el Mishpat, veremos que tiene dos aspectos, lo discutimos antes. Tiene dos aspectos. Pero el Mishpat, y si con el Talmid es el Hidbo de Dud, que tú hagas y el Talmid hace, eso hace que la relación se haga mucho más rica, que haya mucho más transmisión, y que no nos molesten las Klippot, no nos molesten las Entusas, el Aerev Rab, las personas que quieren que no estudiemos y no enseñemos, y no se propague la Torah, deshacernos, deshacernos de ello. Eso es el Mishpat. Con la mujer habíamos dicho igual. Tiene que ser una Torah justa, una Torah que sea completamente fiel al hogar. Que decir, no hacer lo que yo digo y no lo que yo hago. Tiene que ser tojoque. La persona tiene que hacerse Mishpat. Tiene que estar en un estado de perfeccionamiento. Estudia la Torah. Como dice el Rambán, una de las cosas muy interesantes que dice en el Ikereta Rambán, que vale la pena leerlo, seguir su consejo, leerlo por lo menos una vez a la semana. Dice, antes de levantarte, después de haber estudiado, piensa que, ¿cómo puedo poner en práctica lo que he estudiado? Y si no es nada más estudiar, sino a cada vez que estudie, ¿cómo me puedo perfeccionar más? Para acercarme más y más a Shein. Eso se llama Mishpat. Es un aspecto de Mishpat. Y luego habíamos dicho que hay otro aspecto de Mishpat, más profundo. Y eso es que a Shein te guíe a saber a quién enseñarle, cómo enseñarle, y si hay que enseñarle. Porque hay muchas veces, por ejemplo, que Parro es un ser humano que a Shein creó para destrozarlo, para santificar su nombre, en realidad. Y como Parro hay muchas personas en este mundo, que hay que alejarse de ellos. Y te pueden hacer mucho daño porque no tiene ningún bien. Todo es tu más. Y a ese tipo de personas, nosotros le pedimos a Shein que Shein los aleje de nosotros y nos aleje de ellos. Es otro tipo de Mishpat. Es una relación muy profunda con Shein. que tú ves que hasta Moshe Rabenu se equivocó. Moshe Rabenu fue Mekareb, el Aereb Rav. Y eso fue una grave equivocación, puesto que hasta Shein le llamó la atención. Porque le dijo, le dijo, Red, lo que yo te dije que no lo hiciera, pero tú quisiste acercar. Y ahora mira lo que hicieron. Hicieron el Aegel, y mira el desastre que se trae al pueblo de Israel, y el desastre que están haciendo generación tras generación, hasta el día de hoy lo vemos con los ojos. Cada día se ve más claro el Aereb Rav, el disfrazado de judío, y es el enemigo más grande que tiene el pueblo de Israel. Pero en fin, de un lado, tenemos una gran obligación y responsabilidad de enseñar la Torah. De otro lado, una gran responsabilidad, no enseñársela a una persona que no sea merecedora, puesto que eso es meterte, mete un enemigo, no para ti nada más, sino dentro del pueblo de Israel, es muy peligroso. Una persona que convierte, una persona que realmente no es judío, es muy peligroso, porque eso está sembrando enemigos dentro de la raza del pueblo de Israel, dentro de Am Israel. Es una responsabilidad muy seria, pero el no enseñar también es una responsabilidad muy seria, porque vamos a ver que tiene graves consecuencias. muy graves consecuencias, el no enseñar Torah. Cuando una persona quiera estudiar, aunque sea un goy mismo, que te pida ayuda. Ahora, el Shabbat, ¿cómo funciona esto en Shabbat? Shabbat funciona así. La primera, si ustedes miran en vuestro Sidur, lo mencioné la última vez, que si no se entra en un golpe, es lo que se llama el Malhut. Si ustedes miran el papel que yo os mandé, ahí hay cinco parzufín. Ahora, cada parzuf, cada parzuf tiene diez firot, es una coma shlema. Tenemos, por ejemplo, el Malhut, ahí va uno, no sé si lo tenéis delante, pero después está el Tifere, que otro parzuf, el Tifere, la cara chiquitita. Eso tiene, eso tiene, y luego tiene tú, y ahí va, luego tú tienes, Arihanpin, que es el Keter, y Atikyomin. Ahí va los cinco, los cinco parzufín. Tiene Malhut, uno, el Zairanpin, el dos, tiene el, el Abba, Abba y Ima son dos más, son cuatro, y luego tiene el Arihanpin y el Atikyomin. Ahora hay diferentes maneras de estudiarlo esto, pero por el momento lo que nos interesa a nosotros aquí es más bien el Zairanpin, el Malhut y el Atikyomin. Ahora, la idea, el propósito en Shabbat es de subir, salirte de este mundo y subir al mundo más alto, al Atikyomin, antes de la creación del mundo, para hacerte uno con Hashem. Pero claro está, para poder hacer eso, hace falta el Shabbat. Para poder hacer eso, te hace falta también, que tú no hagas Melahá, porque si haces Melahá, te va a perder el tren, o el avión, mejor dicho, porque esto es volar alto. Y si hay cinco paradas, y esas cinco paradas tienen un propósito muy importante en lo que es construir un judío. Una persona que guarda el Shabbat es un judío, una persona que no guarda un Shabbat no es judío, es un Goy, tan simple como eso. Ahora, hoy en día, hay machloques de los posquín, pero, en principio, son menos estrictos hoy en día, porque dices, pero, en principio, el Shabbat, es un Ot, que si eso es el, como dijimos, lo que acrostuye el templo, es el Shabbat. El, el templo es, es nada más lo que representa el Shabbat, pero, materializado. Es, el Tzadik, lo que representa el Tzadik, es, los Talmidim, materializado. La mujer representa al marido, la mujer se ve, pero el que, el que hace todo es el Tzadik, o el marido, o Hashem, porque está conectado a Hashem. Y así tú vas a ver, muchas personas se equivocan con el Shabbat, se creen que, el dinero que ellos tienen, lo ganan, porque trabajan. Es, un, un, un error terrible eso. La verajá viene del Shabbat. El Hafez Hayim dijo, hay muchas personas, que no guardan Shabbat, y son muy ricos. Y, y le hicieron esa pregunta, al Hafez Hayim, ¿cómo puede ser que, está escrito que toda la verajá, viene del Shabbat? Y sin embargo, hay muchas personas, ricos, son multimillonarios. Y dice, mira, te lo voy a explicar. No sé si lo he contado antes, es un poco, traumatizante un poco, pero, hay que saberlo, si lo dio el Hafez Hayim, que dice, mira, hay personas, que no tienen carne. Y tú ves, tienen una mesa, con carne, con lengua, con todo lo que tú quieras. pastrami, mostaza, dice, tú dices, lo que ves mis ojos, tú tienes esa pregunta, es una pregunta válida, pero el que sabe, lo que está escrito en la Torah, y lo comprende, se da cuenta, que esa persona, se está cortando la carne, de las piernas, y la está poniendo en la mesa, no tiene nada, no tiene parnasal, él se está cortando, las carnes, debajo de la cintura, lo que tú no ves, de la mesa, para poner esa carne, en la mesa, en otras palabras, se está arruinando la vida, tanto en este mundo, como en el mundo de la verdad, pero una persona, que guarda el Shabbat, la parnasal que él tiene, no le quita de nada, ni en este mundo, ni en el mundo de la verdad, ahora, ¿qué es lo que pasa en el Shabbat? ¿Qué pasa en el Shabbat? Claro, ahí va el valor de la mujer, porque la mujer hace la Sa'udot del Shabbat, y en cada Sa'udah, primera Sa'udah, es la primera Sa'udah, Sa'udah Rishonah, luego está Sa'udah Shniyak, que habíamos dicho, que tiene que ir duchar rabba, porque ahí, es el momento, después del Keter, después del Musab, donde subimos al Atikyomin, Atikyomin, de Hirkabtija al Bamoteare, ya no hay naturaleza, la naturaleza, está por encima, del nombre de Hashem, donde subimos en la Sa'udah, está por encima del Yud Kebabke, está en Ekié Asher Ekié, que dice que, ese es el nombre más alto que hay, no hay más alto que eso, eso es lo más cerca que hay de Hashem, pero no hay naturaleza, y eso antes de la creación del mundo, entonces, la persona que guarda el Shabbat, y no se distrae con tontería, yo quiero decir que, que, la Gemara, tiene un Geter de decir Shabbat Shalom, es un Geter eso, de decir Shabbat Shalom, en otras palabras, no solamente, no se debe hacer melajá, pero no se debe hablar mucho en Shabbat, porque, porque, contra más te distraiga, menos alto va a subir, que si, el hablar distrae mucho, si vas a hablar de Torah, muy bien, pero hablar, hablar, como hace mucha gente en Shabbat, es una cosa muy, contraproductiva, porque te quita la verajá del Shabbat, te quita la parnazá, te quita todo, claro, hay que tener cuidado, porque, no es decirle, tú me escuchas, me dijo, que no vamos a hablar aquí, tú te vas a ver, tu mujer escucha, ayúdame un poco, y tú dices, yo no hablo, y te vas a buscar a ruina, pero, tenés que saber, que hay tal concepto, una persona en Shabbat, no hable, que estudie Kabbalah, diga los Tejilim, y, espérate a que salga el Shabbat, había un rabanismo grande, me kupalim, se iban a dormir el Shabbat entero, comían la seudad, se iban a dormir, no querían hablar con nadie, nada más que para subir, 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 no quieren, ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la comida, tú tienes relación buena con tu mujer, que te va a poner una comida, en su momento, en su momento apropiado, que si cuando, hay esa seudad, cada vez que hay una comida, una seudad, hay una seudad del cielo, primero, es salirte del Malchut, que si, nosotros sabemos, que está escrito, y, regleja yoredot, que si el Malchut, como tu mujer, como los Talmidim, está metido en toda la Tumá, pero, bueno, ¿en qué te ayuda eso? Te ayuda, ¿por qué? Porque, al tú enseñarle Torah, tú estás arreglando, el mundo, a través de los Talmidim, a través de tu mujer, a través de tus hijos, a través del Shabbat, ¿por qué? Porque el Shabbat, el Malchut, se sale de este mundo, el Malchut, es, es el, la madre y el padre, de todos los Talmidim, de todas las mujeres, de todos los arreglos, que pueda haber en este mundo, el Malchut, es el Virur, la fábrica de Virur a Nitzchot, lo que saca todas las Nitzchot, de este mundo, y las arregla, ese es el Malchut, el Malchut, tiene un trabajo muy difícil, porque está luchando constantemente, para sacar, Nitzchot, de que lucha, ahora, la semana entera, el Malchut, ahora, yo estoy hablando del Malchut, pero, eso va para nosotros, porque todos nosotros también, somos una comad, nosotros también tenemos, las diez Firot, y los cinco Parchufi, y cada Parchufi, Parchufi tiene diez Firot, nosotros estamos hablando, en el mundo de la acción, porque hay también, cuatro mundos, vamos a coger un mundo, como en el dibujo, eso es un mundo, uno, pero hay Parchufi en cada mundo, Olamas Siyah, Olamas Yetzirah, Olamas Beriah, Olamas Atzilud, en todos lados hay Parchufi, y cada Parchufi tiene diez Firot, bueno, pero nosotros hacemos, lo que tenemos que hacer aquí, o también sabemos, que todo el mundo que está aquí, todo el mundo tiene un rap, otro, por ejemplo, yo estudio de Rapinajma, Rapinajma me conecta a mí, a los padres y madres, del pueblo de Israel, esa es mi conexión, y a esa conexión, yo hago lo mío, y él lo lleva después, a donde lo tiene que llevar, a donde él puede llegar, mi fe es que él puede llegar, hasta Cagosho Arujú, pero yo hago mi Shabbat, cada persona tiene que hacer su Shabbat, ahora, ¿qué es lo que pasa en Shabbat? Lo que pasa en Shabbat es, así, en la primera Seudah, el Malhut se sale de las clipos, ya no tiene acceso a las clipos, las clipos no pueden hacerle daño, y no tiene que hacer birurim, porque en Shabbat, no viene la verajá de abajo para arriba, viene de arriba para abajo, la verajá, no hay ni tzotzot, no hay que perder tiempo buscando ni tzotzot, no quiere decir, que durante la semana, no tiene que buscar, claro, porque si tú no trabajas, no comes, y si la persona, tiene que trabajar, durante la semana, para tener un buen Shabbat, porque eso es lo que tú pones en la mesa, en el Shabbat, las comidas, y según la comida que tú pongas en la mesa, según como de casher sea, y según tu estudio de la Torah, pues vas a recibir el doble, tú vas a recibir el doble, en el Shammai y Tera, y ahí va, cómo van los asuntos, ahora, esa es la primera Seudah, la primera Seudah, se une, el Malhut con el Zair Anpin, que si se une el Malhut, con las siete mitot, que están encima, son los seis días de la semana, que si se elevan, los seis días de la semana, tú quieres que el trabajo, que tú hiciste, y lo que tú vas a disfrutar, la Seudah, que te venga de verajá, ahora, os voy a explicar, cómo funciona el asunto, después que Hashem creó el mundo, y de aquí ustedes podéis, saber qué es lo que pasó, cuando Hashem creó el mundo, porque hay marcha alante, yo estoy en marcha atrás, y lo explico todo un golpe, el Malhut, tiene un Moaj, tiene su Jojma, tiene su Binah, tiene su Da'at, y luego también el Asai Midot, con su Malhut, la 10 Firot, tiene su Moaj, cuando el Malhut entra, en Za'ir Anpin, cuando el Malhut, entra en Za'ir Anpin, entonces, el Za'ir Anpin, se convierte, en la cabeza, en el Moaj, del Malhut, cuando Hashem, en Shabbat, eleva el Malhut, al Za'ir Anpin, en la primera Seudah, se convierte, lo que es una cabeza, también tiene una cabeza, el Malhut, es un cuerpo entero, se convierte eso, en un cuerpo, en un cuerpo, y dentro, de ese cuerpo, está la Neshama, que también es un cuerpo, pero, eso se convierte todo, el nivel más bajo, mismo, el Malhut, del Za'ir Anpin, se convierte, en el Moaj, en la cabeza, en Jojma Binah Da'at, del Za'ir Anpin, ahora, esa es la primera Seudah, de Malhut, ¿eh? De Malhut, ahora, eso, ahora, eso es la primera Seudah, ahora, ¿qué es lo que pasa, cuando se hace eso, qué es lo que pasa? Estamos aquí estudiando, que, el cuadrado, está rodeado por un círculo, y el cuadrado, representa el Mishpat, que si, la cercanía a Hashem, el Mishpat, que es toda la Torah, justo, juzgarte, y también, hacerte uno con Hashem, para saber, a quién quiere Hashem, que tú le enseñes, y a quién no, eso es una cercanía, muy grande, mucho más grande, que saber, qué es lo que tú tienes, que arreglar o no, cuáles son tus pecados, porque es una cosa, que tú ves, está escrito la Torah, pero miraremos, que te hace falta, el segundo nivel, el acercarte tanto a Hashem, que tú sepas, qué es lo que quiere Hashem, a quién, y cómo enseñarle a cada uno, y uno, y a quién no enseñarle, a quién rechazar, ahora, ese es el propósito del Shabbat, quiere decir, que a cada vez, tú vas a tener una situación, que tú vas a subir, en lo que es, el cuerpo, un cuerpo, que está muy por encima de ti, porque ahora ya no estamos hablando, de tu cuerpo, estamos hablando, del Malchud, el Malchud va a entrar, y va a rodear, va a ser un círculo, a través del Mishpat, que representa el Zair Antin, ahora, qué es lo que va a pasar, cuando Hashem hace eso, y tú estás viajando, a través de tu Saouda, y de tu Zmirot, y tu estudio de la Torah, y tu silencio, y toda tu concentración, para ponerte en la onda, porque eso es lo que está pasando, un gran viaje, vamos a decir, en Shabbat, cada Shabbat es un gran viaje, tú vas a volver, a donde veniste, donde Hashem cogió, del Kisah Kabot, y sacó tu Neshama, para traer a este mundo, es el propósito, ahora, lo que pasa, lo que pasa es, cuando tú, entras, te entra un Moab, que va muy por encima, de lo que es, de lo que tú estás acostumbrado, pues, tú te sientes al principio, desorientado, lo mismo cuando tú estudias algo, que está muy por encima, de tu nivel, eso es lo que representa, el estudio de la Torah, el Shabbat, es un regalo de Hashem, es como un estudio de la Torah, regalado, por ejemplo, durante la semana, hay un pasú que dice, Ahor, vaquedem sartani, si acá se buscó, creó una persona, Ahor, la parte de la parte de adelante, la mujer y el hombre, al principio estaba la mujer detrás, y el hombre delante, después, lo operó, y lo separó, porque dijo, lo tobiota, Adam le badona, hacerlo aizer que negdó, es el propósito, Hashem quiere que haya, lo que estamos hablando, mujer, marido, talmid, y rabo, tzadik, y Shabbat, ahora, cuando tú estudias Torah, durante la semana, mayormente, eso es Vajor, eso es, te tiene que partir la cabeza, para estudiar la Torah, en Shabbat, es un regalo, pero es un regalo, para la persona, que es mitbatel al Shabbat, ahí va toda la lajot de Shabbat, ahí va la la metetet me lajot del Shabbat, la la metetet me lajot del Shabbat, miraremos después, son arbaim haserejad, son cuarenta menos uno, a qué te recuerda eso, a las malcuyot, a los palos, nosotros sabemos, que todo el propósito, es porque, comimos de la itza da'at, y por eso, ahora, tenemos que hacer, las treinta y nueve, o cuarenta menos uno, melajot, tenemos que hacer eso, para ganarnos la vida, es una gran maldición eso, una clala, por eso que hay también, arbaim, haserejad malcuyot, palo, porque, el tener que trabajar, son palos, en Shabbat, no hay palos, no se puede hacer ninguna melajah, en Shabbat, nosotros queremos volver, a un estado, antes del pecado, antes de la creación del mundo, ¿me comprendéis? ahora, ¿qué es lo que pasa? Hashem, te está perfeccionando, como ser humano, tú te ves, mira en el espejo, yo lo que veo aquí, la misma cara de siempre, los mismos ojos, la misma nariz, la boca, pero en Shabbat, tú te sales, de esa pequeñez, en Shabbat, tu cuerpo, y tu Neshama, dentro de ti, tú tienes cinco aspectos, tú tienes cinco Parsufim, ¿cuáles son los cinco Parsufim? tú tienes Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah y Ehidah, pero tú vas a ver, no lo tengo aquí, pero, se acostumbra, en muchos sitios, de encender un candelabro, con cinco, cinco Nerot, tú lo veas, lo venden, en todo Yerushalayim, todo Israel, en muchos sitios, cinco, y esa es la idea, ponerte en contacto, ah, como la de Nefeshot, te pones en contacto contigo, para construir, todo un Nakomak, para conectarte, con lo que tú eres, en realidad, con tu grandeza, con tu potencial, y así, una vez que tú te conoces, llegas a conocerte, a través del Shabbat, a través del Bitul, al Shabbat, a esa Jochma, tomas el viaje, y sube, y sube, y sube, hasta, hasta que tú ya no puedas más subir, y luego ya, los Tadikim, te ayudan a que, subas más todavía, entonces, lo que pasa, que es lo que, pues lo voy a explicar, es que, el cuerpo, que si, tu Malhú, tu cuerpo, entra, en lo que es un aspecto, más elevado, en el Zair Anpin, en el Zair Anpin tuyo, que si tú vas a entrar en eso, y en el Zair Anpin general, en el, en el, en el gran mundo, en el Big World, como dicen los ingleses, Big World, ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, es lo mismo, cuando tú estudias algo, que está muy por encima, de tu capacidad, se convierte en Emuná, quiere decir, por ejemplo, puede haber una persona, que, lo que para ti es Emuná, para él, es panco mío, no es Emuná, es Jokmá, para él, porque él lo comprende, quiere decir, tú llegas a lo más alto, que tú puedas llegar, pero una vez, que tú dices, hasta aquí, yo no puedo más, yo no comprendo, lo estoy leyendo, pero yo no lo comprendo, tú sientes algo, estás excitado, sientes un miedo, sientes como que hay algo, alguna conexión, con tu Neshama, pero hay una gran barrera, tú no lo puedes comprender, bueno, explícamelo, yo no te lo puedo explicar, entonces, ¿eso en qué se convierte? Se convierte en Emuná, que sí, a donde termina el Sejel, empieza la Emuná, ahora, eso es en la noche, durante el día, vas a viajar mucho más alto, el viaje más alto que hay, está Shahrit, y Musaf, y luego el Kiddush, y la Sa'udá, Kiddush al Rabá, vas a subir, hasta por encima, del nombre de Hashem, por encima de Yud Kebal, que tú le vas a poner, una corona en la cabeza de Hashem, antes de que tú vinieras al mundo, cuando tú hablaste con Hashem, Hashem te preguntó a ti, ¿qué clase de mundo quieres tú que yo haga? Cuando tú eres una Neshama, antes de venir a este mundo, tú le dijiste, yo quiero un mundo así, para revelar tu grandeza, ahí el judío, tiene la oportunidad de conocerse a fondo, íntima, ¿qué es lo que yo soy en realidad? ¿qué es lo que yo soy? Neto, ¿qué es lo que yo soy? Todo bueno, nada malo, nada más que una cosa tú quieres, sanctificar el nombre de Hashem, el que tenga el Zehut, te diga hasta ahí. Entonces, esa es la idea, esa es la idea, la idea es subir, hasta ahí arriba, ahora, ¿qué es lo que pasa, cuando te digas hasta ahí arriba? Lo que tú has hecho es, tú metiste, metiste, el Malhut, lo rodeaste al Zair Anpin, el Zair Anpin, va a rodear el mundo más elevado, que el Abba, el Ima, después va a entrar en otro mundo, en el Abba, más grande, y cada uno se convierte un cuerpo, a un Moaj más grande, es un viaje de barde, Torah, el Novama, cuando terminaste con el Abba, se va a meter, en el, a ti, en la corona de Hashem, entonces, lo que tú vas a hacer, es que cada mundo, o cada cuerpo, que era, para el mundo inferior, un Moaj, se va a convertir en el Muná, y a cada Shabbat, que vaya pasando, y según el esfuerzo, que tú hagas en el Shabbat, y las tefilot, que tú hagas, pues tú vas a realizarte, como ser humano, en este mundo, el Shabbat, en otras palabras, quema el mal, porque quema todas las clipot, todo, se convierte, en el Muná, si la persona, es Midbatel al Shabbat, ¿me comprendéis, o no? El Shabbat, es el nombre, que nosotros le llamamos un Tzadik, nosotros le llamamos Shabbat, un Tzadik, se llama Shabbat, ¿por qué? porque el Shabbat, es Hashem Itbarach, es el nombre de Hashem Shabbat, es un bitul absoluto, a lo que te lleva el Shabbat, el Shabbat te lleva, hasta por encima del nombre de Hashem, de donde tú viniste, y tú vas a sentir algo, un gran amor a Hashem, un gran optimismo, y luego, cuando se vuelve el Moaj, el Shabbat, te vuelve otra vez, pero, no te vuelve igual, porque tú tienes ahora, lo que se dice, en Muná, un Reshim, porque tú viajaste, a un Moaj, muy muy alto, y lo hiciste, de una manera muy organizada, de un mundo a otro, lo que es un, un cuerpo, lo que es un Moaj, se convierte en un cuerpo, a un mundo más alto, lo que es un, un Moaj aquí, se convierte en otro cuerpo, si, tú te conviertes como, en un gigante, pero, en realidad, todo eso está dentro de ti, en tu alma, porque tú tienes los cinco aspectos, en tu alma, lo que pasa es que, tú no estás en contacto con eso, en otras palabras, la mayoría de las personas, conocen el Nefesh, el Nefesh es la vitalidad, vamos a hacer ejercicio, vamos a levantar un peso, vamos a jugar fútbol, eso es Nefesh, el Ruah son las emociones, la euforia, el Yerachamayim, todo eso, suerte tiene el que llega a eso, Neyamah, yo diría, muy pocas personas, conocen su Neyamah, y Hayah y Ejidah, no hablemos, a menos que no sea un Tzaddi, ahora, ¿a dónde va todo eso, normalmente? Eso va, vamos a poner, que estamos hablando de una persona, que sea un Talmijajam, que haya estudiado mucho, y esté al tanto, de su Nefesh, el Ruah Neyamah, Neyamah, o advierto, es una cosa muy elevada, Neyamah, no estamos hablando, Neyamah, es poder ver cosas, que están por encima del cuerpo, saber qué es lo que está pasando, en otro sitio, conectar, nivel Neyamah, con otro judío, cuando no hay ninguna distancia, saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están tramando, qué es lo que, saber, qué es lo que pasa en el mundo, sin estar ahí, y si, pero vamos a poner que hay un judío así, ahora, el Hayah y Ejidah, ¿dónde está? Ahora, el Hayah y Ejidah, normalmente, siendo que estamos en Galut, está, el Hayah está alrededor de la ropa, no, no encuentra residencia dentro del cuerpo, porque, son pocos las personas, que tienen la capacidad, de sentir esa Neyamah, ese nivel, muy alto, muy elevado eso, y Ejidah, ¿dónde está? Es la luz que está alrededor de tu casa, es una luz muy grande, por eso tú vas a ver, cuando una persona no se siente bien, ¿a dónde quiere estar? En su casa, cuando una persona le hace falta ayuda, tú vas a ver personas, y tú convidas a tu madre, o a tu padre, pasa un tiempo, dos semanas, tres semanas, a la cuarta semana, te dice, yo me quiero ir a mi casa, pero está bien tú aquí, tú, estás con nosotros, ahí estás sola, sí, pero yo quiero mi casa, ¿por qué? Porque, el nivel más alto, lo que es la Ejidah, está alrededor de la casa, del ser humano, ¿me comprendéis? Quiere decir que, en Shabbat, la persona tiene la capacidad, de hacerse completo, por lo menos, en ese día, y en ese día, pues la persona va entrando, una funda, dentro de otro moa, y otra funda, dentro de otro moa, y te dan tiempo, en el Shabbat, te dan tiempo, se ahuda a placeres, la misba de Bia, por ejemplo, la misba del Zibuk, también, mucha misba, disfrutar, en Shabbat, se debe de disfrutar, lo más posible, vestirte, al revés, todo es una misba, lo que normalmente, no se hace, en Shabbat, es una misba, ¿por qué? porque la idea es que, tú te ayudes, de los placeres, de este mundo, para poder hacer cartas, y ahí va la Parnasá, pero tú vas a ver, mucha Gemarote, en particular, una, que había uno, que se convirtió, en un millonario, a tal punto, que los Rambanín, fueron a comer a su casa, tenía una mesa de oro, y los platos, salían de la mesa, era todo de oro, todo era uno, no, había nada más, que una parte, que se quitaba, para limpiar platos, pero, el stand del plato, una mesa, que te diría tú, dice, ¿cómo, cómo fuiste a eso, a esto? dice, porque yo siempre, cuando veía un pez, lo compraba, pescado, cuando veía uno mejor, compraba más grande, y a cada vez, se tomaba en serio, el sabor de Zajor, y dice, ¿cuál es tu cejar? Mi cejar es, que a cada dos horas, me dio todo el dinero del mundo, yo soy yo, yo tido dinero, pero, ¿por qué eso? Porque la persona, que busca el placer, dentro del Shabbat, le demuestra a Hashem, que, la razón, por la cual, quiere los placeres, es para poder subir, muy alto, porque, hay que saber, ponerle la zanahoria, al burro, como el que dice, para que el burro ande, ¿entiendes? Si tú no le pones la zanahoria, el burro no se mueve, porque está asustado, ¿me comprendéis? No, repite la última frase, por favor, que sí, que, la idea del ta'anug, en Shabbat, por eso que, una misa tan grande, y este, se llamaba, a Yosef Mokir Shabbat, uno que, hacía todo lo posible, para, para comprar, lo mejor, de lo mejor, para el Shabbat, fue Zohé, a ser una persona, multibillonaria, que los hajamín, cuando iban a la casa, no se podían creer, la riqueza de este hombre, y cuando se lo contó, le dijo, ¿por qué fuiste? ¿Cómo? Porque yo siempre, hago, compro lo mejor, que hay en el mercado, para pasar un buen Shabbat, que si que no pase, un segundo del Shabbat, que yo no tenga algo, algún jidush, algún placer, algún chocolate, algo, algo que me dé placer, para yo poder, siempre, pasar un Shabbat, en lo que es altura, no, que no me entre el Yetzhara, porque la persona, cuando está en el placer, no tiene miedo, si tú te imaginas, el placer más grande que hay, tú en ese momento, pierdes todo el miedo, porque el placer, quita el miedo, lo que te da miedo, es cuando una persona, no siente placer, por eso tú vas a ver, los tzaddikim, no tienen miedo, pero ¿por qué? Porque para ellos, la Abad Hashem, es un placer, y ese es el propósito del Shabbat, bueno, pues si Hashem ve, que te hace falta mucho dinero, para tú ser un tzaddik, pues te lo da, ahí va la Abad Hashem, por eso que el Shabbat, es el mejor de la Abad Hashem, si Hashem te da, según lo que te haga falta, si te hace falta, esos placeres, esos lujos, Hashem te lo va a dar, porque Él ve, si tú quieres guardar el Shabbat o no, Él ve si tú quieres llegar hasta Él o no, Él ve si tú lo quieres, ahora, aquí va la Abad Hashem, después que tú llegaste al Atik Yomim, en Sa'udash el Ishid, se vuelve, al Zair Anpin, que son los seis días de la semana, por eso que se llama, Sa'udash el Ishid, se llama, Rahabah de Rahabim, Retzona Retzonot, porque, ahí cuando faltó Moshe Rabbenu, a esa hora, a esa hora, fue cuando Moshe Rabbenu faltó, se fue de este mundo, justo antes de Moshe Shabbat, en ese momento, todas las Neshamot, después de eso, vuelven a Kehinam, en Moshe Rabbenu, en Shabbat, si Shabbat, todo el mundo, no hay Kehinam, todo el mundo está en Canadá, en todas las Neshamot, salen libres, ahora, en ese momento, se baja la Neshamah ahora, y es todo lo contrario ahora, antes era, ascensión, quiere decir, entrar en un Moaj más grande, y hacerle un Ormaquí, fue un círculo al cuadrado, y eso te hace emuná, tú te estás construyendo, y a través de eso, tú estás quemando todo el mal, porque una persona, que entra en la sabiduría de Hashem, pues todo su cuerpo, se purifica, y todo se vuelve emuná, por eso es que, entrar, que entre el círculo, dentro del cuadrado, quema todo el mal, porque ahora tú, cuando vayas a enseñar Torah, vas a enseñar una Torah, que es Torah Hashem Mamash, no hay ninguna klipay, la persona que guarda el Shabbat, por eso que del Shabbat, se aprende al matrimonio, y del matrimonio, se aprende, a hacer un Rab, que pueda enseñar, y que no haya ningún, que no moleste las klipot, porque el Shabbat, es lo que construye el Betamigdash, es lo que construye el matrimonio, y es lo que construye, toda la yeshivot, ¿me comprenden? por eso que no se puede, semejarle el Shabbat, el Shabbat, es el no va más, es el, ahí viene toda la verajah, eso es, Hashem y Barach, y jodoh ve'atzmoh, ahora, de la seudah, de la mañana, hasta la seudah de Minha, que dice, el seudah shalishit, es todo lo contrario, y ahora tú vas a bajar, los seis días de la semana, de la atiqui o min, tú vas a la verajah, al za'in and pin, que son las seis mil dos, que son los seis días de la semana, que dice, que ahí, tú, lo que, lo que era, te hiciste un lebush, y entraste en un moj, y lo rodeaste, ahora tú vas, Hashem te va a ayudar, a que tú baje, eso, como parnasá, ese moj, y si, tú tienes un moj, que es algo absolutamente, pero lo vas a cazar, de la manera que una persona, se casa con su mujer, o tiene talmidín, se rodea de talmidín, y de ahí sale una Torah, muchísimo más potente, cuando tú subes al atiqui o min, y convertiste tu za'in and pin, en un lebush, al atiqui o min, que es el moj, la neshama de tu za'in and pin, ahora tú lo vas a bajar, lo vas a bajar, ese, todo eso, lo vas a bajar, pero, en lugar de ser, algo, luz, y cuerpo, se va a convertir, en un matrimonio, viene algo nuevo, en el, en el, en el, viene la verajapa, a los seis días de la semana, viene dinero, esa es la idea del matrimonio, la idea del matrimonio, es que tu mujer te ayuda, a imprimir dinero, es una broma, pero, eso es lo que pasa, el banco, no, no, es una broma, me comprende, yo, no, no, y lo mismo, los talmidim, los talmidim, exactamente igual, una persona, que enseña, los talmidim, se llama, ya una yeshiva, no se llama, estudia Torah nada más, está estudiando Torah, con otras personas, entonces, eso le da una dimensión personal, todo viene de Hashem, sí, pero, es una Torah, Hashem dice, la Torah es mía, pero cuando tú la estudias, se convierte en tu Torah, eso es lo que hace el Shabbat, cuando tú bajas, de la saudá de la mañana, a la saudá Shalishit, se convierte en tu Torah, ya no es nada más, la luz, no estamos hablando de luces, y de altura, y de cercanía a Hashem, y de Munah, se llama que una persona diga, esto yo percibo como la verdad, estoy seguro, esto es lo que hay, porque yo guardé el Shabbat, y yo bajo a la saudá Shalishit, disfrutando de la saudá Shalishit, yo salgo de este Shabbat, con algo en mi bolsillo, con Torah, con Parnassá, porque, porque ese es el regalo, que te da Hashem, que te da esa oportunidad, de bajar del cielo, es como una reentrada, en este mundo, como si nacieras tú de nuevo, entrar del Keter, del Musaf, a Milhá, a la saudá Shalishit, por eso que se acostumbra, a un debar Torah, en la saudá Shalishit, esa es la idea, porque en ese momento, es cuando tú vas a materializar, tu Torah, la Torah tuya, no vas a decir, lo que están diciendo en el cielo, porque tú, ahí lo que estás tú, nada más es, Bitul, Bitul, porque los mojines, eso tú no tienes capacidad de integrar, tú lo integras, punto de vista, Reshimu, es como una marca, como Emuná, pero cuando tú lo bajas, en la saudá Shalishit, todo se convierte, en Torah y en dinero, Torah para que pueda enseñar, y dinero para que pueda enseñar también, y puedas casarte, y tener hijos, y una cosa y otra, eso, eso es lo que representa, el matrimonio también, y representa, el enseñar, esa es el, cómo funciona, lo que es la técnica de todo esto, eso es lo que te quiere decir Rabi Nahman, que ese es el punto que tiene en común, el matrimonio, relación marido y mujer, con los niños, Talmidim, y el Rab, o el Tzaddik, y el Shabbat, Shabbatotay, que tiene un círculo que rodea el cuadrado, me estáis comprendiendo, son cosas bastante profundas, pero eso es lo que te dice Rabi Nahman, por el momento, ahí estamos, que, que, yo creo que, nueve, bueno entonces, a nivel, a nivel del concepto teórico, está muy bien, está, se entiende, pero, ¿cómo podemos hacer para, para que sea, hagole más, es decir, tú tienes que, tienes que, no hacerme la ha, si puedes, no hablar, mejor no hablar, y si, esta realidad existe, lo que pasa, que la persona, este fuego existe, si usted deja de llevar, pero, si la persona lo apaga, si la persona no guarda Shabbat, no peca, aquí, si, ni un, ni, ni muxee, ningún pecado, ni habla, ni mira, nada más que está, en su mundo, tú vas a ver, lo que tú vas a sentir en el Shabbat, es complicado, con la familia, no hay nada de complicado, no hay nada de complicado, es un proceso, tampoco va a terminar el primer día, seguro, es un proceso, pero tú vas a ver, seguro, es un proceso, eso tiene razón, eso, pero, tú vas a ver, la gran diferencia que hay, si tú te tomas en serio, sabiendo lo que yo acabo de decir, y tú te pones, con tu maleta listo, para coger, el avión, o si tú lo que quieres, nada más es como hace mucha gente, pasar el Shabbat, ¿cuánto queda? Todavía, se está haciendo largo esto, en lugar de ese que está pendiente del tren, ahora pasa el tren de la noche, mañana de la mañana, no, tú tienes que saber, que por eso es que es tan importante, el estudio del natural, y dice, lo que tú estudias en el Shabbat, vale mil veces, tú estudias un Daf de Zohar, son mil Dapim, ¿por qué? Y el Soudan Meid, porque cuando la persona está en la Kerushah, es mucho más difícil estudiar, porque tú ahí, ya sin estudiar, sientes un, estás en un estado de pitul, viene una cosa tan fuerte, te están subiendo en el ascensor, cada vez a un mundo tan elevado, que la persona no tiene la capacidad, de asimilar tantas hojmas, entonces la persona empieza a hablar ya a la ura, a hablar, a perder tiempo, a no concentrarse en eso, pero la persona, que verdaderamente se toma en serio esto, puede con gran facilidad, sentirlo en su carne, lo que yo acabo de decir, lo sientes tú, que te están llevando a un sitio, a cada momento más elevado, dentro del Shabbat, por eso es que muchas personas se deprimen, por eso es que hay una gran misva, que la persona, haga todo lo posible, para estar contento en el Shabbat, para que tú puedas, no vayas a asociar el Shabbat, con un sentimiento de incomodidad, por cierto que eso existe, en la tierra santa, en vivir en Eres Israel, te dicen que, procura, nunca pasar un mal momento, en Eres Israel, si hay mucho calor, si puedes comprarte una casa, cómprate la casa, más bonita que puedas, si te cuesta trabajo, con un taxi, porque para que no tengas tú, no asocies tú, eres Israel con desagrado, porque eso, ¿qué es lo que hace? destroza todo el principio, los principios de la Torah, todos los principios del Shabbat, eso es lo que se llama, el Ta'anuk del Shabbat, el Ta'anuk del Shabbat, es que a través de que tú, tengas, grande lujo en este mundo, si tú lo utilizas, para poder subir en el ascensor, hasta estar cara a cara con Hashem, pues entonces, todo, toda esa riqueza, tiene justificación, puesto que tú, tú lo estás haciendo, para hacer carta a Hashem, ¿me comprendéis? No. Sí señor, por eso, si tú, es una cosa, que la persona, tiene que poner en práctica, tiene que poner en práctica, la persona, la persona, tiene que vestirse, de una manera que le guste, que esté, cuando tú miras el espejo, y dices, uy, qué guapo estoy, cada vez que me miro, la equipada, se me quita todo el, o el traje, o la corbata, o la colonia, o la comida, tú me haces esta comida en Shabbat, porque yo no quiero pasar un momento, que yo no esté contento, entonces, tú estás estudiando, estás viajando, y tú dices, lo estoy pasando fantástico, esto es un viaje, la mar de cómodo, porque, porque, tú, esa es la idea, pero por eso que el Shabbat, es el mejor de todas las Berajot, porque ahí, es cuando te pasan por el Scana, y cuando tú pasas por el Scana, ahí se ve, si lo que tú quieres, es hacer cartas, o no, ahora, si lo que tú quieres, es hacer cartas, Hashem, todos los lujos de este mundo, se justifican, y dice, bueno, el tío te pasó el examen, pero si la persona no quiere eso, la persona tiene, si quiere ser gracioso, entonces, ¿qué puedes justificar? es una cosa muy personal, Shabbat, es un gran Scana, ahí, tú no puedes mentir, ahí se ve claro, qué es lo que tú quieres, si tú quieres subir, acercarte a Hashem, porque lo que tú quieres, disfrutar, de lo que Hashem disfruta, tu arte, ponte en el sitio, de Hashem ahora, estás casado, tienes tus hijos, tienes la Shekinah, tiene el pueblo de Israel, y toda la humanidad, si lo que tú tienes, para dar, lo estoy haciendo, de una manera, pero está, Hashem tiene muchísimo más que edad, que nosotros tenemos, para dar a nuestra esposa y a los hijos, pero tú te imaginas, el gran placer, que es para un marido, que lo que tú tienes, para dar, es lo que, esa mujer, y esos hijos van a disfrutar, te puedes imaginar, que es un gran placer, ¿no? mejor, que cualquier acción, que tú hagas, ay, y el gran desplacer, que es para ti, si todo lo que tú das, dice, bueno, ellos tienen mejor, la bicicleta, que le compró el padre, es más grande, que la mía, y tu muerte dice, pero tú, quién eres, tú, mira, mira el marido de esta, tiene de todo, y tú, aquí está, apalancado, un desgraciado, eso, tú te puedes imaginar, qué clase de, de vida, eso es, eso es, eso es el destrozo, de la conexión, entre marido y mujer, hijo, pues lo mismo es con Hashem, si tú quieres conectarte a Hashem, y tú quieres tener fe en Hashem, tú quieres materializar, lo que tú sabes, que Hashem, es el que manda, Hashem dice, yo te voy a dar parnasá, ahora, el Ben Ishai, una vez le vino uno, y le dijo, mira, yo estoy harto, tengo mucho dinero, todo lo que toco, se convierte en dinero, dice, bueno, ¿y cuál es tu problema? Fenomenal, da un poco para la yeshiva, yo sí, daré para la yeshiva, todo lo que tú quieras, pero te tengo que pedir un consejo, dice, ¿qué consejo quieres? Dice, mira, me están echando el mal de ojo, yo quiero perder dinero, para que no me echen más el mal de ojo, le dice el Ben Ishai, como yo veo las cosas, aunque tú tienes dinero por la calle, vas a hacer dinero tú, y así fue, cogió el tío, es un negocio, y se forró más todavía, y dice, es imposible, no me puedo creer esto, porque, no, no es cuestión de mazar, no comprende a Yem, si tú sabes que Yem es el que manda, y Yem cuando él diga, escucha, yo quiero que tú seas millonario, aunque tú no quieras ser millonario, te quieras escapar, el dinero te corre detrás, no te puedes escapar, porque Yem dijo, que él quiere que tú seas millonario, ahora, si tú sabes eso, tú dices, pero el problema que yo tengo, es que yo me veo muy chico, yo me veo en el espejo, yo me veo como un desgraciado, pero esa imagen que tú tienes de ti mismo, ¿tú sabes de dónde viene? Esa imagen que tú tienes de ti mismo, es porque así tú ves a Yem, porque tú lo ves chico, entonces tú te ves chico, tú dices, yo no puedo tener dinero, porque yo no tengo carrera, y yo soy, nunca he tenido dinero, nunca lo voy a tener, porque desde chico me están diciendo, que yo soy un desgraciado, que mi primo es mejor, mi tío, mi hermano, yo qué sé, entonces son shalaburas, esa opinión que tú tienes de ti mismo, es el castigo, porque tú así ves a Yem, tú ves a Yem chico, entonces tú odias a Yem, tú dices que a Yem te odia a ti, pero eso no es la realidad, lo que te puedes sacar de la realidad, de todo eso, es lo que dijimos, tener buenas relaciones con tu mujer y tus hijos, no mirar a otras mujeres, respetar a tu mujer, estudiar Torah en grupo, y también enseñar, pero más que nada guardar el Shabbat, porque el Shabbat es el mejor de todas las Berajotas, el Shabbat es lo que construye el matrimonio, el Shabbat es lo que construye Tushir, el Shabbat es lo que construye el Betamigdash, porque el Shabbat es lo que te hace grande, es lo que te acerca a Yem, ahí el Scana, ahí te dice, aquí no hay Shalabura, y si tengo una pierna en el riñón, te dice, yo creo, no estoy seguro, vamos a hacer un Scana, vamos a ver, aquí está la piedra, lo mismo, el Shabbat te dice, mira, aquí está el problema, aquí está el problema, aquí te paraste, en el ascensor te bajaste, no te metiste otra vez, empiezas a hablar Shalabura, estamos en el Shabbat, o no invertiste bastante, en el Onik Shabbat, en el Onik de los niños, en el Onik de tu mujer, porque no es nada mayor, es también los demás, si la persona hace, a Yem ve tus acciones, a Yem dice, mira, yo voy a organizar, hay un Rab en el pueblo, que sabe, que es un buen chico, yo pago la Shabbat, yo pongo la mesa, yo quito la mesa, a Yem dice, este tío está interesado, en la Torah, este tío está interesado, que lo demás lo disfrute, bueno, tú pagate, nadie pago, no importa, pero tú, ¿qué es lo que quieres, que todo el mundo disfrute, para tú disfrutar? Bueno, a Yem dice, este quiere disfrutar, de cerca ni a mí, hay que darle dinero, ¿me comprende? Así como van las cosas, pero la persona tiene que, mejor consejo que este, no lo vas a encontrar, ni en los sueños, lo que pasa es que, hay que actualizarlo, hay que vivirlo, y por eso es que es muy importante, estudiar la lajota de Shabbat, para no se me jale el Shabbat, no hablar cosas, que no se deben de hablar, ahora yo te voy a leer aquí, y tú vas a comprenderlo, todavía mejor, te voy a leer lo del Kiddush, del día, que en realidad, no forma parte del Kiddush, al pie de Kabbalah, no se coge el vaso, se coge el vaso en Bechamerú, no es el Kiddush, no está considerado como el Kiddush, se dice, pero el vaso no se coge hasta Bechamerú, se dice, está hablando el Malhut, que tiene los pies dentro de la Tumá, en Shabbat, cuando entra el Shabbat, la Tumá, la Tumá pierde acceso, pierde acceso, tu mujer, tus talmidim, el Malhut se sale, del Mábet, eso es una alusión, lo que dice el Zohar, pero no en Shabbat, en Shabbat tú tienes que sacar, el Malhut tiene que sacar los pies ahí tú, porque ya no, ahí no hay birur, pero tú quieres subir, que tú no vas a hacer tu hafacim, que tú no vas a hacer tu hafacim, no hay birur, yo los compro, eso se llama, que tú estás haciendo los hafacim de Hashem, Hashem dice, espera un momentito, el tío este quiere disfrutar de la Kiddush, hombre, no te cogen los chicos, estás el grande tú, para que todo el mundo esté contento, Hashem dice, disfruta, come bien, duerme bien, disfruta de todo lo que hay que disfrutar en el Shabbat, vístete bien, echate en colonia, hazte una buena ducha con agua caliente ante el Shabbat, y en otras palabras, todo lo que está en toda la Kiddush, disfruta, para disfrutar de esto, y en Onek, no olvidaros que están aquí, el proceso, que estamos hablando, Onek es Eden, Nahar y Gan, el Gan es el Malchut, el Eden es Atik Yomil, y el Nahar, que viene de Eden, Nahar ayotseme Eden, que le da de beber, que me comprendéis, Onek, Onek, y tú lo vas a respetar, ¿cómo? haciendo lo que Hashem quiere, no lo que tú quieres, demuéstrale respeto, no le digas, escucha Hashem, que el vecino le da, los católicos tienen más que los judíos, como si tu hijo te muere, te dirá, escucha, hay que ver el trabajo que tiene la casa que tú me has comprado, cuando mi amiga, el marido la compró una vila, y también tienen casa en Estepona, y en Yerushalayim, y tú, no hemos terminado ni de pagar la casa aquí, dice, no, tú dices, todo para ti Hashem, para tu cabot, yo nada más que te quiero a ti, yo no miro a los demás, porque si yo no tengo, no es porque tú no me puedas, es porque yo, no te veo, no te veo bastante grande, no soy merecedor, porque, porque, porque estoy equivocado en el Shemirat Shabbat, Hashem, ayúdame, ayúdame, hace tu cabot, mi metzohef secha ve daver daver, si ni habla tampoco, haz ti ta'anag al Hashem, entonces va a subir por encima de Hashem, tú te vas a hacer un patna, no una víctima, tú dices, yo y Hashem, decidimos aquí, como el beddim, Hashem, yo quiero que tú me des dinero, pero para eso hace falta subirte al Hashem, encima de Hashem, para tú estar, formar parte de su beddim, como el que dice, tú dices, mira Hashem, aquí vamos a decidir tú y yo, cuál va a ser mi futuro, qué es lo que vamos a hacer con este mundo, a ver qué es lo que, qué en Gezeroth podemos quitar, uno con Hashem, ¿qué hiciste? Eso, la verajá que ya aco, como te dice, la verajá que ya aco, la verajá que ya aco va a vija, ¿cuál es la verajá? Eso es la verajá del ishi, Hashem te va a comer, de lo que le dio a Yaacov, y Torah, riqueza, eso lo vas a bajar tú, de arriba, de Alashem, hasta albamoteares, para que tú tengas panasá, para que tengas dinero, para que tengas alegría, para que tengas de todo lo bueno, esa es la idea del Shabbat, ¿me comprendéis? Es un poquito difícil de explicar, en particular del ego, pero en fin, iremos progresando. La letra de herkéb, la letra de herkéb, son letra herkéb, y el kapitíha, el shor es de herkéb, es verajá. Sí, seguro, ¿no? Hasak o baruch. Tengo el título, para este símbolo. Venga. Viaja a la estrella, el Shabbat. Pero, escucha, one way or return. One way or return. Tiene return, tiene return. Return es, por eso. Por eso. Ustedes, ya lo he dicho, la verajá está, en Kabley, los unos con los otros. Ok. Cuando una persona está solo, no hay graja. Le falta la salsa del tema, ¿no? Es verdad. Eso es difícil. La persona, si quiere estudiar Torah, tiene que hacerse accesible. La persona tiene que participar, en un grupo, porque a Hashem le gusta, que estudiamos los unos de los otros. Muy importante eso. Enseñar, estudiar, hablar juntos. Para, para tener el tema, limpio, nítido en la cabeza. Un, un, un subject así, escuchando el Shih, no es bastante. Hay que repasarlo dentro del texto, por lo menos cuatro veces. Y todo, todo lo que tú no comprendas, aclararlo, porque no hay ninguna razón, por la cual, no tengas tú cada palabra, en el Likuten, mojarán más que claro. No hay ninguna razón. Si yo te digo ahora, empieza del principio del otro, léemelo y explíqueme, tú me dices, yo no puedo. Pero, ¿por qué no puede? Porque no estáis estudiando juntos. Si usted estuviera estudiando juntos, y dice, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no sabemos, ni tú, ni yo, ni él. Vamos a apuntarlo, le vamos a preguntar a Isaac. Ustedes sabrían, toda la Torah, de cabo a rabo. La Torah te dice, una persona que lo met, y si no hace hazará, con los talmidim, y eso, no estudia, es como una persona que llorea, que planta, y no corta. Es un loco, ¿no? Plantó, pero después no cortó las flores, ¿qué está haciendo? Perdiendo el tiempo. Por eso que es muy importante, el estudio que te entre, lo tengas claro. No, emuná, bueno, yo sí, escuché algo, me afectó la neshama, me dijo algo, sé que es la verdad, pero después del segundo te pasó. La persona tiene que, que no sea emuná nada más, tiene que ser johmá, no emuná nada más. Que si cada Shabbat, la persona va progresando, y lo que era un lebush, se le convierte en un moah, va a subir más alto, y más alto, y más alto, a cada vez más alto. Ese es el trabajo del estudio de la Torah. Por eso que te dice Hashem, ojalá me dejen a mí, pero no abandonen mi Torah. Porque la Torah, la tiene una luta grande, la Torah, te convierte en un tzaddik. Finalmente, la Torah te tira, por eso te dice, si un marido se casa con una tzaddik, seguro va a ser tzaddik. Si un tzaddik se casa con una riyah, seguro va a ser un riyah. Porque la Torah, la mujer es como la Torah, la mujer tira, y donde tira, ahí termina tú. La Torah tiene una fuerza muy grande, muy grande. No hay nada como la Torah. Por eso es que hay que estudiar y repasar. No, bueno, ya lo estudié, ya se me hizo, tú tienes que saberlo. Si yo te diga a ti ahora, empieza del principio de la Torah, y explícamelo palabra por palabra. Si tú no me puedes repetir todo lo que yo he dicho, quiere decir que tú no estás haciendo tu trabajo. Sí, es claro. Por eso yo os digo que el shiur tendría muchísimo más poder si ustedes hicieran eso. Porque yo tengo que machacarlo de tal manera que me repito 50 veces, muchas veces, porque veo que no. Pero eso en verdad lo deberían hacer ustedes, para que ustedes estén en el texto, a tal punto que no haya ni una palabra que ustedes no comprenanen. No te preocupes, pues cada día he repetido un volumen del shiur, el mesado de Dios cada día. Y a veces se une marrache, se une cada día. Muy importante eso. Os lo digo, ustedes no sabéis lo que hace un limud así en el mundo. Estamos hoy en día dos pasos del Mashiach, y hay gezerot, cachot, verraot en el mundo. Ustedes no sabéis qué es lo que está pasando. No quiero empezar porque es deprimente un poco, pero lo que sí os puedo decir es que es muy importante que cada judío, hoy por hoy, estudiemos Torah, enseñemos Torah. Mira, ¿sabe por qué existe Amalek? Porque no acabamos con el Marejad Badere. No, porque no convirtieron a Timná. Abraham se equivocó, no convirtió a Timná, no le enseñó Torah, no quiso enseñarle Torah. Hablaremos mañana o pasado de todo esto. La responsabilidad que tiene un judío y el poder que uno tiene. Hashem te dice, mira, yo te doy una Torah, pero enséñala, estúdiala. Ahora, si tú no lo repasas y tú no te sientes capaz porque tú no lo conoces, no sabes qué palabra, ¿cómo va a enseñar? Tú dices, bueno, yo no puedo. ¿No puedo? ¿Cómo que no puedo? Puede, lo que pasa es que no quiere. Hay que forzarse. Yala. Ok. Está con ojo. La ciudad de Bidamélez, la ciudad de Bidamélez, la ciudad de Bidamélez, no hay que olvidarla, con la hamishé y con todo. Con la hamishé y con todo. Esa es la idea. La idea es que, mismo, aunque no sea Shabbat, disfrutar de Mosah de Shabbat hace que tú quieras guardar Shabbat. Claro. Todo es disfrutar, disfrutar, utilizar. Todo lo que uno tiene. Todo es una guerra. Este mundo es una guerra. Vamos. La que duya, en contra de Tumá. Y la Tumá, la Tumá tiene que saber. Tú le das todas las tortas que tú quieras. Mañana por la mañana te lo encuentras. No soy, está aquí. Aquí estoy. ¿Otra vez? Te di 50 tortas. Y te hizo horror. Y dices, pero yo te quiero, yo no te dejo. Yo te quiero como, tú no sabes lo que yo te quiero a ti. Te dice Rabi Nahman, ¿De dónde se aprende que una persona nunca debe de abandonar? Por mucho que me caí y me levanto. De Lietzehara. Hasta de Lietzehara se puede aprender algo. De la misma manera que Lietzehara no abandona. No abandones tú. Gracias.